La comunidad de Herrera y Los Santos continúa en pie de guerra debido a la irresponsabilidad de una empresa que virtió el herbicida Atracina en el río La Villa, dejando sin agua potable a 14 comunidades. Los residentes del lugar exigen a las autoridades cerrar la empresa en su totalidad. Solicitando justicia, es decir, que las entidades de justicia, las entidades que tienen que ver con el esclarecimiento justo de estos casos, pues nos den una respuesta. Y si la empresa o las empresas son causantes de estas cosas, pues que se les multe y además de eso, que se les defina de una vez y para siempre el certificado de operación, de tal manera que ya no puedan seguir operando. El pueblo de Chitré manifiesta que no tiene para comprar agua embotellada, a pesar que las autoridades le estén suministrando el vital líquido. Está comprando para tomar. Yo sí recuerdo cuando estaba el otro agua, recogí para los servicios, por si acaso, porque uno tiene que estar prevenido. Tienen que amonestar bien, bien amonestado la empresa y cerrar adentro, porque eso va a continuar. No es la primera vez, antes tiraban linaza. Tenemos alrededor de 80 balboas gastadas en agua embotellada sola para tomar más lo que es pagar a un carro para que nos lleve a otro lugar para tener agua para cocinar. Pena porque deberíamos de cuidar más el río La Villa y bueno, de aquí en adelante creo que esta es una experiencia que tenemos que tomar en cuenta más adelante para que no vuelva a ocurrir. El gobernador de Herrera, Raúl Rivera Gómez, señaló que la prioridad de las autoridades es dotar de agua a la ciudadanía. Ha sido darle respuesta a la población. Tenemos todos los gestamentos del Estado a nivel provincial y nos están llegando apoyo del nivel central para dar respuesta, tanto como distribución de agua embotellada, distribución de agua a través de los carros cisterna del IDAN y hemos también colocado plantas tipo portátiles potabilizadoras. Así que estamos dándole respuesta a la población. Queremos hacer hincapié que el agua que sale del grifo del IDAN, el agua que sale de las llaves de la pluma de los diferentes hogares puede utilizarse para todo, para lavar la ropa, para aseo personal, menos para consumo humano. 14 comunidades de Chitré, Las Tablas, Los Antros y Guararé se encuentran afectados por la falta del agua potable, donde los residentes manifiestan que ya van a cumplir tres semanas de no tener el vital líquido. Con cámara de Roberto Moreno para la Opinión Panamá.com, Helen Vázquez. ¡Gracias!